Tengo música por dentro, yo no la puedo detener, me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior. Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón. ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Sube el video, suénalo así, quiero soltar lo que hay en mí. Viene del cielo, lo que tengo dentro De gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz Mejor ponte a dorarte el fuego cayó El party empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa, siempre adora Hoy descubrí que cuando más canto yo Más libre soy, canta, danza, saco alabanza En el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el rito El gozo de mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy Sin libre soy Cuando me veas tan sonrisa andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del Señor me invadió Así que únete a mí Deja tus penas salir Olvida que dirán Déjate elevar Empieza a la mano Abre tu corazón Deja que entre Dios Porque es tan triste y solo Si es libre soy, canta, danza, saco alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Oh, 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 oh Yo no la puedo ver Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior De mi interior De mi interior De mi interior Dios puso en mí el rito El gozo de mi corazón El gozo de mi corazón De mi corazón Voy a esconderlo Sin libre soy Sin libre soy Sin libre soy Yo no puedo callar mi voz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!